Ya llegó la hora del hueso en el pescuezo, agárrense que ahí les va. Se nos enterneció el alcalde de Nuevo Ideal, Fernando Barragán, porque no les sueltan la lana a los ruquitos del programa 70 y más. ¡Pero no se hagan! ¡Den de su lana! Están en una actitud revanchista contra los viejitos. Yo creo que es una actitud que nunca se había dado. Un día se me va a subir la sangre a la cabeza y veremos entonces quién es a quien manda más. Un fuchi para los irresponsables que no entregan esos dineros. ¡No la chiflen, qué escantada! Y así también le dijeron puchila, que huele feo, casi todos los partidos al presidente del Consejo Estatal Electoral. Por el nuevo reglamento de precampañas, mi buen Gus, o sea, el exdiputado Gustavo Pedro Cortés, por los petuchos, dice que así ni modo que sea pareja la cosa. Solicitar la renuncia del presidente y en no ir a este proceso electoral con este árbitro que a todas luces deja claro que obedece a otros intereses, no a los intereses de los ciudadanos. Aquí hay gato el cerrado. Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, el jefe de los blanquiazulinos, tampoco quiere a tole, y menos con el dedo. Los partidos aquí representados nos pronunciamos pidiendo la renuncia del licenciado Raimundo Hernández Gamis como presidente del Consejo y como consejero electoral en el Estado. ¡Otra vez usted! Y sorprendentemente la emperatriz estatal de los soles amarillos también se unió al replique. En esta tribuna que compartimos con el partido Convergencia, el partido del Trabajo y el partido Acción Nacional, le pedimos al presidente del Consejo Estatal Electoral de Durango que presente su renuncia. ¡Licenciado! 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 ¡Ahora sí ya se armó! No, no, que la cosa sea pareja, aunque los dejen que se acomoden como quieran. No cabe duda de que vivimos momentos cruciales en la apocalipsis política, donde ya no se respeta partido ni género mayate del pelado. Hasta los policías se metieron a la brava al Congreso a grabar un promo. ¡Qué buen promo! Y como en la política nada más pilla uno y saltan todos, el buen chacoles diputado Panuchín José Luis López Ibáñez dio cátedra. Y desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de nuestra propia normatividad de la ley orgánica, la Fuerza Armada solamente puede entrar a petición del presidente de la mesa directiva, que en este caso es el diputado José Arreola, y solamente cuando esté en grave peligro la integridad física de los legisladores o haya un grave desorden dentro del Congreso. En este caso no se dio esa situación. Yo renuncio a seguir proporcionando lo único bueno que tengo. Yo de plano, yo ya lo voy. Porque últimamente yo quedo aquí desangrándome por una mala felicidad. Hasta este punto todo iba inmejorablemente bien, pero luego al momento de precisar el artículo, el buen chacoles siguió con su cátedra. ¡Ah, qué catedrota! Mire, es muy difícil ahorita, y qué bueno que me dice esto, porque toda la gente piensa o cree que más nosotros, por ser diputado y más por ser abogado, yo pueda decirle exactamente el artículo. Lo único que le puedo decir es que estés contemplado en la ley porque la he estudiado varias veces, la he leído varias veces. Pues por eso debe usted seguir estudiando. Sobre todo hemos estado trabajando en la reforma a la ley orgánica, pero de que lo establece, la ley lo establece. ¡Qué retinteligente! Ha de haber dicho mejor me callo. ¡Ah, bueno! Entonces sí sabe en qué artículo, ¿verdad? Si usted me da oportunidad, unos cuantos minutos yo estaré en posibilidad de decirle exactamente en qué artículo establece eso, porque lo importante de los abogados no es que se sepan todas las leyes con números de artículos, porque no hay nadie que se las sepa en el mundo. Es más, ni aquí en Durango hay nadie que se sepa todas las leyes, porque son, si no me equivoco, alrededor de, híjole, tendría mal número, pero son muchísimas, son cientos de leyes las que hay aquí en Durango. Y no me ponga esa cara de menso, porque le voy a perder el poco respeto que ya le tengo. Imagínese que alguien se tenga que aprender todos los artículos aquí. Pues háganlo. Díganle que no tiene, mamá. Destrocen su pobrecito corazón. Es abogado, es diputado, está trabajando en las reformas a la ley orgánica y de todos modos nada. Tendremos que mandarle a alguien que le pueda dar un soplonón y nominación al pañalazo de oro o algo. Con esas ayudotas a las leyes, ¿para qué queremos crisis mundiales? Aquí solitos nos abigotamos. Ah, y nos vemos en la que sigue, figurando a los que tienen el hueso del pescueto.